antes de empezar el vídeo quiero recomendarles a ojos cerrados crispymos si estás buscando uno de los mejores motmenús de paga que existe pero no sabes dónde por el tema desconfianza comprarlo crispymos es tu elección de las mejores tiendas que hay en el mercado manejamos gran variedad de motmenús que no sabrás con cuál decidirte además de que contamos con gran diferencia de pagos para tu comodidad seguridad y confianza y si esto no te termina de convencer te mostraremos las reseñas de nuestros clientes y son ellos que hablarán por nosotros cualquier duda e inquietud tenemos personas calificadas listas para resolver cualquier pregunta que dispongas el link estará en la descripción ahora sí empezamos vídeo buenas buenas amiguitos como saben que se ve muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo con felipe m pero sigan siendo felipeianos y bueno queridísimo felipe qué vamos a hacer en el día de hoy chicos nada más y nada menos que hoy les traigo un script que literal ya los voy a empacar a todos como así felipe sí chicos hoy nada más y nada menos que vamos a traer el haze control pero de todos los golpes tanto el golpe de juicio final el golpe del apartamento golpe del casino y golpe de callo perico chicos es que eso es una barbaridad ahorita sí ya todos los que me están preguntando felipe por favor sube el del casino felipe por favor el de callo perico felipe por favor este este y lo otro no chicos acaban a tener absolutamente de todo o sea que este script está 1 de a está funcionando 100 de 100 así que yo quiero que se lo descarguen y lo mejor es que está 100% en español para todos ustedes para que ya que yo les traigo lo mejor para todos ustedes así que ustedes tienen que lo más mínimo darle un hermoso like comentario y suscribirse chicos que ya dentro de poco estaremos llegando a los 10k chicos es que es una barbaridad y lo mejor es que vamos a tener un mega sorteo para todos ustedes para aquellas personas que obviamente no tienen la posibilidad de comprarse un mon menú ya les llegó su hora chicos así que vamos a hacer un mega sorteo literal van a ver más de 10 mon menús que se van a estar sorteando para toda mi comunidad en tweets chicos así que los invito a que vayan y estén pendientes a mi disco que muy pronto estará dando el anunciado y en tweets estaremos haciendo una transmisión en vivo donde obviamente con la mano de crispi mod estaremos rifando unos mon menús que ni se le imagina así que no se lo pueden perder por aquí les voy a dejar la invitación para que la cheque para que vea que todo está 100% real no fe para que vean chicos que yo todo lo que prometo lo cumplo así que chicos no se lo pueden perder así que vamos con todo vamos con todo el ejército y vamos a una comunidad súper grande y hermosa y bueno chicos ahora sí ya no nos salgamos de ruedo vamos ahora sí el script que tenemos el día y porque yo sé que más de uno lo debe estar esperando y me está diciendo felipe por favor sacarlo lo más pronto posible así que chico igualmente necesito sí o sí terminar rápido este vídeo porque pues solamente terminó este vídeo y voy a empezar a achetar unas cuentas de consola que para los que quieren tener su cuenta achetada tanto de pc y consola no olviden ahí escribirme en mi instagram o en mi disco que les estaré dando unos planes y que te lo imaginas y que puedan obviamente achetar su cuenta 100% legal y confiabilidad y obviamente es muy garantizado y bueno chicos pues como se dice empezamos vídeo y bueno chicos ya estamos en nuestro canal de felipe hería nos es el anunciado que les acabo de dar anteriormente para los que siguieron y son totalmente bienvenidos ya somos 9 mil 110 suscriptores para ser más exactos igualmente chicos para los que no han tenido la oportunidad de verse el anterior vídeo de mod menú eulén estamos aún con el sorteo activo para que vayan y participen que se estará sorteando ese mod menú bueno chicos sin más preámbulos ahora sí en la descripción del vídeo les estaré dejando el link directo 100% real no fail en mega vamos a darle los tres punticos y descargar normal no lo voy a descargar porque precisamente yo ya lo tengo vamos a ver hacia la carpeta o el archivo que hayamos descargado y vamos a la carpeta moves menú en la parte de scripts y lo vamos a pegar para los que no hayan tenido la posibilidad en el mod menú kideon 0.94 que la última versión también estará en mis anteriores vídeos para que vayan y lo descarguen bueno chicos y ahora sí está ejecutado el script 100% en español 100% funcional chicos es que literal es una barbaridad literal yo lo iba a hacer por pedazos pero pues obviamente por el tiempo que yo estaba inactivo pues obviamente no le he podido subir vídeos así que se los recolete todos y ahora sí para que le saque mayor provecho obviamente todo está muy organizado y lo mejor es que está en español chicos para que vean que yo tomo la molestia de traducir se los y puede ser los enseñar a todos ustedes así que vamos ahora sí el juego y vamos a explicar qué opciones tiene y bueno chicos ya estamos ahora en gta 5 online vamos a darle la tecla f5 para poder abrir el grandioso momento que dios vamos a la parte de script donde dice todos los golpes script versión 1 1.61 que la versión online de gta y ahora chicos como ustedes lo están viendo tenemos golpe apartamento golpe juicio final golpe del casino golpe el callo perico y los créditos chicos que esto es una barbaridad tiene todos los golpes y además de eso tiene todo lo que necesitas o herramientas para poder completar el golpe y que sea más fácil el golpe que lo puedas completar muchísimo más rápido así que lo vamos a explicar brevemente vamos por el golpe apartamento que lo tenemos manualmente acá podemos omitir las preparaciones acá tenemos los porcentajes de cada jugador acá tenemos tanto un jugador 2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores y acá corte automático chicos como ustedes también a continuación el fleca fuga de la prisión laboratorio sería y estándar del pacífico y acá podemos editar los valores lo mejor chico es que todo está en español siempre se lo recalco acá tenemos las herramientas además de que tenemos también para poder hackear el banco de fleca perforar el cobre matar a todos los npc de la misión y matar a todos los npcs y eso es todo lo que tenemos para el golpe de los apartamentos cualquiera que sirve ahí está chico así que brutal ese script que te traigo para el día de hoy igualmente chicos y de pronto ustedes no entienden alguna de estas opciones los invito a que te pases anteriores de mis vídeos que los explico muy detallado y es que en este vídeo no los puedo explicar así como siempre me gusta explicarlo a mí porque esta cuenta es totalmente nueva chicos apenas la creé y apenas la estoy chetando apenas la estoy comprando algunas cosas es porque las anteriores cuentas que yo tenía yo tenía tres cuentas y esas tres cuentas se las vendía unos suscriptores que obviamente querían mis cuentas entonces obviamente yo se las vendí igualmente si ustedes también quieren estas con mucho gusto yo se las vendo pero bueno chicos no nos vamos a apartar del tema ahora si vamos por el golpe juicio final aquí tenemos también para omitir la preparación ese es el acto 1 el acto 2 y el acto 3 chicos está muy bien explicado acá tenemos solamente todos los cortes o los porcentajes de los jugadores o los porcentajes automáticos de cada acto por acá que tenemos más tenemos las herramientas podemos hackear la terminal acto 3 obviamente solamente ese es para el acto 3 chicos acá también es para matar a todos los npcs de la misión y acá matar a todos los npcs bueno chicos es todo lo que tenemos para el golpe juicio final es algo muy corto y ahora seguimos con los más tochos los más buscados los más todo por todos ustedes y bueno chicos acá seguimos con el golpe callo perico acá podemos colocar el golpe automático máximo a dinero acá podemos omitir la preparación y acá lo podemos hacer el golpe manualmente acá podemos colocar el objetivo principal si queremos tequila collar de ruivo en el portador diamante rosa la pantera acá podemos colocar el objetivo primario solamente de la mansión si queremos oro la pintura el dinero acá podemos también colocar el objetivo secundario pero eso es solamente la isla acá podemos irnos con el arsenal de las armas si queremos darnos como agresor conspiradores terminador saltador y hasta tirador tenemos también vehículos tenemos con el coxaca el álconos el velum etcétera y acá podemos completar la preparación acá podemos quitarle el porcentaje a papel ua otros acá el porcentaje de los jugadores tanto uno a cuatro jugadores acá podemos editar la bolsa y el valor de los objetivos acá es el tamaño de la bolsa acá podemos colocarle el valor que lo que queremos que cuece al recuera la pantera y acá los objetivos secundarios acá podemos editar la ganancia del golpe acá podemos llamar los vehículos y propiedades tanto el coxaca el sparrum etcétera y acá las herramientas chicos muy importante podemos remover las cámaras cortar la cuadrícula pero obviamente el túnel hackear el lector de acceso que tenemos hasta el corta virus matar todos los npcs y acá matar los npcs de la misión y acá obviamente no podía faltar los teleports aquí tenemos muchísimos teleports y acá la vida de los golpes obviamente es el alfitrión o sea para nosotros mismos y bueno chicos ese es el script que les traigo para el día de hoy es que literal eso no se llama script eso se llama un súper script súper tocho para aquí porque es que literal tiene todo absolutamente todo es un haste control y bueno chicos dale un pulgar arriba si verdaderamente te gustó el script en el día de hoy diámenos comentarios que el próximo script quiere que salga a continuación de este vídeo muy pronto vamos a traer un buen menú gratis que la verdad me fascinó y se los voy a traer para todos ustedes para que tengamos una alternativa que no sea aquí dios igualmente chicos pendiente y participen en mi anterior vídeo para ver si eres el afortunado de poder ganar ese grandioso mod menú igualmente chicos venimos con grandes noticias cuando lleguemos a los 10k chicos así que ve preparando tu puesto ve siguiéndome en la cuenta de twitch que lo vamos a estar pasando súper genial y además que obviamente necesitaremos ganando unos menú súper gratis aquí no le queremos menú súper gratis a pesar de que tú ya tengas un buen menú pero pues obviamente puedes tener otro repuesto lo puedes vender lo puede regalar a tu amigo y personalmente si tú no tienes pues te haría de perla chicos igualmente chicos los invito a que vayan fuertemente a mi disco y te unas a esa hermosa familia que estamos logrando hasta el día de hoy bueno chicos ahora sí paso a despedirme les habló felipe m nos estarán viendo en un próximo vídeo y pues como se dice pues como se escucha y pues como se siente ya mi rey vamos muchas gracias mi hermanito lindo por ese apoyo gracias gendita gracias felipe gracias gente